El misterio del beso de Judas, subiendo, empezando a subir la cuesta del Rosario y ahora ya en O'Donnell. Disfrútenlo, la grandeza de San Gonzalo, inconfundible. Que me duermo de valiente. Hola a la gente de Triana, los que han nacido costaleros del Soberano. ¡Qué arte, mi arma! Estoy siempre de frente, mi arma, siempre poquito a poco, para el corazón de Sevilla. Jesús, tú que eres bueno, mi arma, un poquito. ¡Bueno! ¡Vale, salete un poquito nomás! ¡Vale, salete! ¡Bueno! ¡Vale, salete! ¡Echa un poquito derecha delante, derecha delante! ¡Estoy atento ahí! ¡Bueno, eh, bueno! ¡Venga, los corazones! ¡Venga, los que saben sufrir, tienen arte! ¡No correnme, no correnme, no correnme, corazón! ¡Izquierda delante, punto! ¡Bueno! ¡No corren, no corren! ¡Venga, seguimos! ¡Izquierda delante! ¡Izquierda delante! ¡Bueno! ¡Venga, seguimos, seguimos de frente, corazón! ¡Venga, vamos a verlo sufrir! ¡Venga, que usted tenía el corazón grande! ¡Venga, seguimos! ¡Venga, la gente, buen río! ¡Venga, duro, con el poderado! ¡Venga, la gente, compadrillo y arte! ¡Venga, la voz! ¡Venga, ese lante, venga, atrás! ¡Y le ganamos siempre este poquito! ¡Le ganamos más de todo uno siempre! ¡Le ganamos este poquito, corazón! ¡Venga, le ganamos siempre este poquito en el mundo! ¡Venga, está bueno, patrillo, papillo! ¡Venga, está bueno! ¡Cinturita nada más! ¡Con mucho menos, cinturita nada más! ¡Venga, está bueno! ¡Venga, está bueno! Cintura, bueno, seguimos a la derecha, a la izquierda, a atrás. Cintura, cintura, nada tierna. Cinturita, con más cariño. Vamos tranquilo, muy suave. Cintura, cintura, nada tierna. Cintura, cintura, nada tierna. Vale, vamos a pegar otro poquito más, muy poquito, muy poquito. Muy poquito, muy poco. Bueno, menos. Bueno, esta de la tercera. ¡Venga, siguiente La Triana en Sevilla, mi alma! ¡Vate, otro poquito! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Maestro de Patero! ¡Sí señor! ¡Estás por igual! ¡Fuestre! ¡Por el sur! ¡Esto es! ¡Arriba! Vamos a ir al frente corazón ¡Venga vamos a sentirlo! ¡Venga la gente de Triana! ¡Es que adelante! ¡Fu! ¡Bueno! ¡Venga este año tenemos que ir un poquito de arte mierda! ¡Ay que está venido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ahora la gente que tiene el honor! ¡Eso es el azulero! ¡Eso es el azulero! ¡Vamos a sentirlo! ¡Puro con el valiente! ¡Et tu! ¿Tú, tú quieres buen batería? Un poquito güey. ¡Et tu! ¡Hay buena batería! ¡Un poquito güey! ¡Eso es! ¡Ygú! ¡Elegante! ¡Conminos y arte! Como ustedes sabéis Acá está delantera de lujo, mierda Como se nota bien, hijo La vena, señora Está ganando la mierda Ahí ¿Te quedaste un poquito? Bueno Ahí, sentimiento y sudor Ahí, bueno, ahí hay Salás a los platos Salás a los poquitos Bueno Qué bonito lo son ese guerrero, hijo Cintuita nomás No tirármelo arriba nunca Cintura Sintiéndolo Ahí A ver, se gaste un poquito, hijo Bueno Venga, va bien, se va, bien, va Qué alto, qué alto, bien, Adriana Aquí adelante, queda un poquito Bueno Venga, que buena delantera, mierda Que no sale sufrir Y disfrutar, a ver Venga, ahí Venga, ahí Hasta la campana tiene el lujo tuyo Sintiéndolo Se debe de hacer alto un poquito Un poquito nomás Bueno Suavito, suavito Eso es Se debe de hacer alto un poquito bueno un poquito más corazón bueno y bueno y venga seguimos sabiendo sufrir está llamando a saber adelante oye trabados? a saber adelante, izquierda atrás, como se pueda Manuel, eh, se ha pedido a estudiar ahí venga bien, bien trabado todo lo que bien mandado, bonito, vale bien, bien mandado con mucho arte, con mucho sentimiento venga, son buenos costeros derecho Gonzalito, vamos a hacer llorar al somenar, hijo no, no no, no 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 ¡Eso es! ¡Siempre con mucho! ¡Also mucho mimo! ¡Y mucho corajo! ¡Muy despacito! 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 ¡Yo te aviso cuando sea más tranquilo! ¡Ya más tranquilo! ¡Ya pepe! ¡Sin prisa ya! ¡Mi cinturita! ¡No hay más cinturita! ¡Que no se me vaya arriba! ¡Cinturita nada más! ¡Ei que como ustedes saben, corazón! ¡Un poco la disparillo! ¡Ei que que sois sangre! ¡Costalera lo que lleváis! ¡Ah tranquilo! ¡Muy despacito ya, hijo! ¡Que picamos al frente esa poquito siempre! ¡Que picamos al poquito! ¡Buena esta delantera, corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Que buen partero! ¡Que arma! ¡Que arte! ¡Bueno ahí! ¡Lleva un corazón! ¡Vámonos al frente! ¡Vamos! 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 ¡Y sudando con el soberano! ¡Vamos! ¡Con arte! ¡Con sentimiento! ¡Con ciudades y lágrimas se hace falta! ¡Vamos! ¡Adelante, corazón! Bueno, hay que que el soberano sonríe ya, con su costarero. ¡Esa de allá adelante! ¡Vete, mierda! ¡Un poquito más! ¡Bueno ahí! ¡Vaile, reile, veile! ¡Vaile, reile! ¡Veile, veile! ¡Veiles tiempo, lejos! vielleicht ¡Venga, elegante, elegante! ¡Venga, nos damos, le damos sitio para el corazón! ¡Bien, bien, todos vamos a acompañar! ¿Se ha deshacer aquí un poquito? ¡Bueno! ¡Venga, hay que ganar sitio! Y sin la cual probablemente, sin un más mejorano, no se entiende la segunda mitad del siglo XX. Y yo le digo una cosa a Roldán, a lo mejor habrá por ahí exquisitos que digan, a mí me gusta mucho este paso de palio. El paso de palio, además que viene a enriquecer muchísimo a lo anterior, cuando se creó y cuando le da el sol de media tarde. Esa blancura, ¿eh? El rollo católico, yo creo que es un momento. Parece que se trae los naranjos, la blancura, la poesía, parece que se trae, no, parece no, se trae lo mejor del barrio León. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. La Virgen de la Salud de San Gonzalo en la Campana. Vaya por nuestra hermana. Vaya por nuestra hermandad del barrio. Vaya por Triana. Y vaya por la Virgen de la Salud. Dos por igual. Cielo. Y esta es la Virgen de la Salud. Y esta es la Salud. Y esta es la Salud. Y esta es la Salud. La Salud. Y esta es la Salud. Y esta es la Salud. Me subo un poquito más. Oye. Ahí, ahí me abierto la agenda, compadre. Ahí, ahí me abierto la agenda, compadre, 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 compadre. Venga de frente otra vez con ella, venga siempre de frente. A la derecha adelante. Ahí, ahí, compadre la agenda. Ahí, ahí, compadre. Seguimos, seguimos. Seguimos. Seguimos, la izquierda delante. Más a la izquierda delante. Más a la izquierda delante. Vale, ya. Andándola, andándola esa grande. Mídeme más pasos. La derecha delante. Bueno, ahí lo lleva Jesús. Ahí está. Seguimos, seguimos. Seguimos siempre andándola. Ahí, ahí está. Darby, Darby. Bueno. Seguimos, seguimos andándola. Me va a estar llamando a la derecha delante. Mídeme más pasos. Ahí, ahí, andando sin peso. Andando sin peso. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. Me va a estar llamando a la derecha delante. ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos a ir abriendo! ¡Gracias! La izquierda, adelante. La izquierda, adelante. ¡Bueno! Seguimos, seguimos ahí caminando. Vamos a subirlo a la izquierda. ¡Venga, venga, venga! ¡Andate! ¡La derecha, adelante un poquito! ¡Bueno, atentos los pateros que estamos en la sociedad! ¡Andándole, andándole, mi hermana! ¡Eso, otro poquito! ¡Eso! ¡Bueno, atentos! ¡Vamos a abrirle! ¡Vamos, andándole ya! ¡Vamos, andándole ya! ¡Venga, si hay en el frente! ¡Ahí, ahí! ¡Andándole, sucio! ¡Apantando, de la primera! ¡Que la delante! ¡Ale, que la delante! ¡Ale, que la delante! ¡Barrillo! ¡Bueno! ¡Seguimos, seguimos andando! ¡No! ¡Ale, que la delante! ¡Ale, que la delante! ¡Va! ¡Vamos a ver, todo, que la delante! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo, segundo, segundo, segundo! ¡Vamos a verlo! Gracias por ver el video.